... Escribí la ley de energías renovables en el año 2013, por demás interesante para el desarrollo de un sector dormido, de un elefante completamente dormido que tenía la Argentina, que era el sector de las energías renovables. A las energías renovables siempre se las, históricamente se las ningunió, un poco por lobby petrolero, mucho por desconocimiento, y yo le diría que por una gran incapacidad que ha tenido sistemáticamente la Argentina de no poder estructurar financiamiento y de no poder estructurar proyectos de infraestructura de largo plazo. Pero las renovables son caras y hay que ayudarlas porque pobrecitas si no, no despegan, y eso no es verdad. ¿Y por qué se había instalado eso en el imaginario popular? Bueno, porque es un sector de la economía que lo que hace justamente es atraer inversión para el desarrollo de infraestructura que necesita de un largo plazo. Porque si no tiene ese largo plazo, prácticamente no puede suceder, no puede funcionar. Entonces hagamos algo que sea desarrollo de infraestructura de largo plazo. Desarrollo de infraestructura de largo plazo casi que es una mala palabra en Argentina. Que tengo que confiar el dinero que pongo hoy y que no lo puedo mover del suelo argentino durante cinco gobiernos en Argentina. Entonces en el 2013 lo que escribí fue varias cosas que en conjunto básicamente lo que dicen es la creación de un fondo fiduciario en donde estructuramos algo bastante novedoso. Enero del 2016 escribimos el decreto reglamentario que reglamenta la 27191 y que básicamente lo que dice es que hay dos maneras de contractualizar energías renovables de potencia en Argentina. Las compras conjuntas del Estado Nacional y lo que en inglés se llama corporate PPA que es básicamente el mercado en el que se le faculta al gran usuario a comprar energía renovable en el libre mercado de generación. Siempre renovable. Pero claro, veníamos de 600 dólares megavatio hora de energía solar, todavía contratos que estamos pagando eso. ¿Y cómo hacemos para bajar a una pequeña fracción de eso? ¿Por qué no blindamos un programa, lo sacamos del riesgo país lo más posible porque los activos siguen estando en Argentina, pero lo sacamos del riesgo país lo más posible y lo llevamos al mercado internacional de capital? Para que aquel jugador que nunca jugó el juego en Argentina y mucho menos de largo plazo pueda decir, sí, vamos a jugar un juego de largo plazo en Argentina. En enero tomamos oficina, en el mes de mayo presentamos el programa completo al mercado. Ofrecimos 1000 megavatios en una primera ronda y 1200 megavatios en la segunda ronda. Recibimos más de 6 veces sobresuscripción en la primera y más de 8 veces sobresuscripción en la segunda. 9.200 ofrecimos, 9.400 megavatios de ofertas, uno de cada nueve quedaba. Todos de actores nacionales e internacionales, todos con un cuarto millón de dólar por megavatio comprometido en garantías y con un cuarto millón de dólar en los balances. Entonces, ¿y por qué un cuarto millón de dólares? ¿Y por qué es más o menos el equity, un 25%? Y dijimos en el decreto reglamentario del 531 del año 2016, que reglamenta la 27191, que los procesos debían ser solamente públicos y competitivos. Imagínense el megalobby que tuvimos, donde había un Sebastián King que le estaba diciendo al mercado que no iba más el 600 dólares megavatio hora y que necesitábamos tarifas de 40. Claro, de repente pasé a ser casi el enemigo público del mercado, del cual yo mismo venía. 600 dólares y 300 dólares, vamos a ser más racional, los contratos se firmaron a 300 dólares, salvo algunos que se firmaron a 600. En 5 meses, plan en la calle, 50 dólares. Escucho, ¿qué pasó? No queremos dos autos en la autopista, queremos 400.000. ¿Y eso qué quiere decir? Y que hay que estructurar a largo plazo, no dos años o cuatro máximo porque era un gobierno presidencial y saben que después de eso vienen cancelados los contratos, entonces blindás los contratos. ¿Y cómo blindás los contratos? Bueno, desarrollemos algo. ¿Y qué pasa si? Y vamos al gerente de riesgo, que muchos deben ver en esta audiencia, de cada una de las entidades de crédito o mismo de los equity holders, de los que tenían el dinero, el capital para poder invertir. Entonces siempre nos preguntamos, ¿qué pasa si? Miren, les cuento el resultado y ahora sí en los minutos que quedan les cuento el cómo lo hicimos. Y el resultado es bastante interesante, en números bastante interesante. Argentina tiene hoy en plena marcha, marcha, léase, o ya en operación comercial o en plena construcción, porque fuera de lo que está en plena marcha, está casi por empezar marcha, dejémoslo de lado, ni hablemos de eso todavía, en plena marcha 115 nuevas centrales de energías renovables para que tengan un número Argentina en toda su matriz, en toda su historia, estamos hablando de que tiene 300 unidades de generación, en los últimos 18 meses hay 115 nuevas centrales solamente renovables, 20 ya en operación comercial, llegando a 30 en las próximas 4 semanas, 95 en plena construcción, 4.260 megavatios nuevos renovables, unos 6.250 millones de dólares de inversión directa. Este es el resultado de lo que empecé a contarles.